Yo no le voy a decir cosas nuevas, si la cosa es que usted ya ha escuchado. Aún los que no pudieron escuchar la conferencia del hermano Edda desde Bogotá, pero que usted consiga y lo escuche. Porque él habló de estos versículos en esa conferencia. No solo queda con lo que ustedes recibieron por acá, también entre la palabra que había allá. Pero usando los mismos versículos, queremos comenzar a ayudarnos a ver este Cristo excelente. Recuerda, este Cristo excelente hará que yo lo ame sobre todas las cosas. Hará que yo lo desee. Hará que yo esté convencido de él. Y cuando estoy convencido, me es fácil tener fe. Cuando lo ame, es fácil entregarme. Y cuando lo deseo, siempre esperaré. Esperaré su venida. ¿Cuántos hombres aquí están esperando la venida del Señor? ¿Será o será simplemente la venida cristiana que hemos recibido? Hasta que usted no lo desee, no lo esperará. En todo momento usted lo está deseando, ven pronto, Señor. Ven pronto. Te deseo. Cuando yo lo desee, también lo esperaré. Cuando estoy convencido de él, tendré fe. Y cuando lo valoro por el cielo de todos, lo amaré. ¿Quieren amarlo? ¿Quieren desearlo? ¿Quieren estar convencido de él? Ahora, miren estos versículos. Que para la mente es un discurso no pecado. Para el corazón es para capturarnos. ¿Qué dice? Él, ¿cuál observa es? 1 o 15. Vamos a leer varios versículos. Pero yo no quiero que usted lo lea de cualquier manera. Sino usted tiene que comenzar con su espíritu. A apreciar el Cristo a quien tú se le pide. Él es la imagen del Dios y el Espíritu. Él es la imagen. Yo pregunto aquí. ¿Quién aquí ha tocado el sol? El sol. Seguro, ¿sí? Pero ¿quién aquí ha experimentado el sol? Todos. ¿Por qué? Aunque el sol para nosotros es inconcable. Pero sus rayos de luz llegan hasta aquí. Su calor llega hasta aquí. Su capacidad de generar vida llega hasta aquí. Nosotros que somos de tierra fría. Diríamos, oh, barranquilla es caliente. Pero yo voy a decirte, no te preocupes del calor de barranquilla. Diga, Señor, Tú eres el maravilloso sol. Aleluya. Da valor a lo que Cristo es. Amén. Toma el sol. Alábele por el sol. Pero usted nunca ha tocado el sol. Pero el sol llegó hasta usted. Nadie ha visto a Dios jamás. Él es inaccesible. Él es intocable. Él es invisible. Pero Dios llegó a nosotros a través de sus rayos. Y Jesús nos trajo los rayos de Dios. Aleluya. Jesús nos trajo el calor de Dios. Jesús nos trae todo lo que Dios es para nosotros. Dios es invisible, pero Jesús me lo trajo a mí. Jesús es mi sol de justicia. Jesús me trae el calor de Dios. Siente su alma fría, ¿qué necesitas? El sol de justicia. Este primer reciclo nos muestra que aunque Dios es invisible, aunque Dios es intocable, este Dios nos llega a través de Cristo. Como la imagen de Dios es invisible, sin Él yo no puedo ver a Dios, sin Él no puedo tocar a Dios, pero Él me trae todo lo que Dios es. Cristo debe ser la imagen de Dios para usted. Todo lo que Dios es, Cristo me lo trae. Cristo debe ser la imagen de Dios, sin Él no puedo tocar a 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 Dios. Cristo debe ser la imagen de Dios, sin Él no puedo tocar a 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 Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo dio origen a todas las cosas positivas. De toda la gracia. ¿Qué necesita usted? Si usted no lo quiere, si no sabe cómo ha conseguido, Cristo es el primogénito de todas las cosas positivas. Dime algo que te hace falta Algo positivo que te hace falta Cristo es el fenomeno Cristo te lo traerá Cristo lo germinará Él creó todas las cosas Aún cuando usted necesita algo Y si no fue creado Fue ya creado en Cristo Tu corazón necesita paz Aún cuando no lo crees Cristo puede crear la paz Dentro de usted Todos aquí son personas Aguerridas, fuertes Pero muchos son Débiles y tímidos No tenga ese débil Tímido Acude a Él que puede crear El valor en usted No tiene valentía Usted corre por todo lado Buscando valentía No se preocupe de eso Acude al Señor Y Él crea valentía en usted Aleluya ¿Qué es Él? Él es el primo genito De toda la creación Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Todos me crearon ¿Qué necesita usted? ¿Necesita valor? Él nos creó ¿Necesitas alegría? Él nos creó ¿Necesitas fuerza? Él nos creó No hay nada que exista No hay nada que exista Ni puede existir Que Él nos haya creado Por lo tanto Cuando a usted le falta Acude a Él Que todo Nos creó Jóvenes No busquen cosas en el mundo Vaya aquel Que todo lo creó ¿Saben qué pasa Con estos jóvenes? Creen que el mundo Les va a dar alegría En que el mundo Va a satisfacer su corazón Tenemos un artículo Hindo Que dice El mundo Con todo su archor No puede satisfacer Este pequeño corazón Pero ¿Por qué terminamos Buscándolo allá afuera? Porque no hemos sabido Que Cristo es aquel Que todo lo crea ¿Qué cosa le ha Estás amas en ojalá? ¿Qué tiene? Hay un grupo de jóvenes Aquí que se llaman Adolescentes ¿De dónde están Todos los adolescentes? Levanten los buenos Adolescentes ¿Qué quiere decir Adolescentes? ¿Eso qué quiere decir? Carece Carece de alto Adolescente Levanten las manos Todos los adolescentes Levanten las manos Todos los que Carecen ¿Dónde están? ¿Dónde están Todos los carentes Aquí? ¿Dónde están Que carecen? Por lo menos De pelo Carecen Yo voy a decir En verdad Esto es una conferencia De adolescente Que todos aquí Adolescente Todos aquí Carecemos de alto ¿Sí o no? Conozco a Eliana Hace mucho Eliana se casó Y ella creyó Que con casarse Ya iba a tener Todo Y descubre Ahora en el matrimonio Que todavía Carece ¿Qué necesita? ¿Ella? ¿Un nuevo marido? No Le necesito a Cristo Que ya creyó Todas las cosas Le necesito a Cristo Que creyó La alegría El Cristo Que creyó La paz El Cristo Que creyó La satisfacción ¿Cuántos de aquí Necesitan satisfacción? Cristo ya la creyó ¿Cuántos de aquí Necesitan paz? Cristo ya la creyó ¿Cuántos de aquí Necesitan ser comprendidos? Todos los hombres Ay que nadie me entiende Nadie me comprende Pero yo voy a decir Si en esta tierra Nadie me comprende Algunos que ya creyó La comprensión Amén Aleluya ¿Quién se ha comprendido? ¿Quién se ha entendido? ¿Quién se ha entendido? ¿Quién se ha entendido? Acude a este Que todo lo cree ¿Te sientes solo? ¿Qué tal solo? La soledad Me ejercí Yo necesito Compañía Yo prefiero estar solo Que estar mal acompañado Pero yo voy a ver Ni es la soledad Ni es la mala compañía Esa cuestión Mejor mal conocido Que el bien por conocer Yo le animo Que no acepte ese negocio Mejor mal novio Que sin novio No, no, no Yo le voy a decir una cosa ¿Quién quiere romper la soledad? Hay que acudir a Cristo Que creó Todas las cosas ¿Qué te falta? Cristo ya lo creó ¿Qué necesita? Cristo ya lo tiene Porque Él creó Porque Él creó Todas las cosas Aleluya Él creó Todas las cosas ¿Qué más dice aquí? Y Él creó Todas las cosas Porque todo Fue creado Por medio De Él es nuestro medio Para todas las cosas ¿Cómo lo voy a lograr? Por Cristo ¿Cómo voy a hacer esto? Por Cristo Cristo es nuestro medio Para lograr todas las cosas Aleluya En verdad ¿Qué es el éxito en la universidad? Por medio de Él ¿Qué es el éxito en una relación? Amoroso De matrimonio Por medio de Él ¿Qué es el éxito en tu trabajo? Por medio de Él Que todo fue creado Por medio de Él Amén Y todo es Amén Aleluya ¿Qué más dice? De este escrito Este escrito Maravilloso Dice Luego Versículo 17 Él es Antes De todo Antes ¿Cuántos creen que Cristo es Antes de todas las cosas? Amén Bueno Vamos a poner a prueba Antes de englobarse Cristo Amén Antes de englobarse Cristo Nos dice aquí Que Él es antes Antes de todas las cosas Antes de englobarse Cristo Antes de buscar un trabajo Cristo Antes de buscar una carrera Cristo Amén Antes de todas las cosas Cristo Antes aún de comprar un carro Cristo Aleluya Él es antes De todas las cosas Amén Antes de ir a comprar ropa Cristo Amén En mi país Nos enseñaron Que antes de ir Al mercado No sé si dicen eso No sé si dicen eso Antes de ir A hacer mercado Come primero Nunca vayas A hacer mercado Con estómago vacío Yo decía ¿Eso por qué? Porque siempre Terminas comprando Lo que tú necesitas Cuando vas Con el estómago Veniendo Solo compra Lo que usted Necesita ¿Sabe qué es verdad? En los grandes restaurantes Obliga A los meseros A comer primero ¿Cómo? Cuando van a atender La gente Nunca van a estar Añorando su comida Imagínense Un mesero Con estómago vacío Y sigue un churrasco Y empieza a decir Sin toque churrasco Dios mío Y no falta uno Venga los camarones De esos Camarones fritos Ay Si ponte el angostino Voy a comerme uno Y la captaron en foto Y luego la estima Porque el que prueba La comida del cliente Es despedido Inmediatamente Oh Jesús Entonces para que usted No esté Añorando Lo ajeno Ellos le enseñen A comer primero Por eso le digo Antes de todas las cosas Cristo Antes de ir a Supermercado Llénate de Cristo Y no vas a Llevar lo que tú Necesitas Aleluya Antes de entrar A la universidad Cristo Y no Terminarás En la mano De cuanta cosa Ofrece la universidad Porque ofrecen Todas las cosas Pero es para Todos los hambrientes Y cuando usted Entra lleno Y usted no añorará Eso La gente Termina raro Y dice ¿Usted qué tiene? Ah es que yo estoy Satisfecho Con Cristo Amén ¿Sabe por qué Caímos a la universidad? ¿Sabe por qué Caímos en un lugar De trabajo? ¿Sabe por qué Caímos en todo El lugar de la vida? Porque no estamos Lleos Por eso Cristo Es antes De todas las cosas Aleluya Y en él Todo Se conserva Unido Ahí dice Que todo Subsiste En otra versión Dice Todo Se conserva Unido Fricciones Parte de Cristo Dificultades Parte de Cristo Conflictos Con hermanos Parte de Cristo Problemas En el matrimonio Parte de Cristo Yo no estoy Contra Consejería Familial Pero yo voy a decir Todos los problemas Familiales Se resuelven Con Cristo Amén Porque Cristo Conserva Todo Unido Es verdad ¿Quiere la unión En la iglesia? Cristo ¿Quiere un buen Unión entre los jóvenes? Cristo Cristo Conserva Todo Cristo Conserva Todo Amoriosamente Amén Problemas Problemas En el matrimonio Es Cada Falta De Cristo Que necesitamos El que es Antes De todas Las cosas Y el que Conserva Todo Amén ¿Qué le parece Este Cristo? Amén ¿Qué le parece Este Cristo? Dice Él es La cabeza La cabeza De proveer dirección Siente sus vidas Sin dirección ¿Quiere necesitas? Cabeza ¿Y quién es la cabeza? Cristo Ningún hombre Debe sentirse En la vida Despistado Yo no sé Conde ir Yo no sé Que hacer Hay Cristo Como Cabeza ¿Qué va a hacer? En la cabeza De todas las cosas En la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Él es el principio Él es el recogénito De entre los humanos Amén Él es Que comienza Aun cuando la cosa Se muera Todo se muera En Cristo Amén Aun cuando la cosa Declae Cristo da el riso De mano A todas las cosas Porque eres El primer El de los Para que Él Para que Él En todo Tenga La fe Mira El 19 El 20 Ya lo vimos Mira el 27 El 1 El 27 ¿Qué dice? A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria Que es Cristo En vosotros Esperanza De gloria Siente sin esperanza Cristo Es nuestra esperanza Aleluya No hay que ir Desesperanzado De Cristo Es nuestra esperanza Amén ¿Qué es Cristo? Él es nuestra esperanza Siente que todo Se está perdiendo No ¿Tenemos esperanza? ¿Cuánto fue Decir conmigo Cristo Es mi esperanza? Amén Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 2